José Ignacio Goyrigolzari, presidente de Bankia, aseguró que el banco financió en el primer cuatrimestre de 2017 más de 8.500 proyectos a pymes y autónomos de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid por un importe de 511 millones de euros durante la inauguración del tercer foro Guadarrama organizado por la revista Castilla y León Económica en el Hotel Villamagna de Madrid. Más de 300 empresarios y directivos de ambas regiones asistieron al evento que cuenta con el patrocinio de Bankia y la Junta de Castilla y León, la colaboración de Iberaval, Ibeco, Special Reducional Anities, Esperguan y Sodical Instituto Financiero y con el apoyo de Empresa Familiar de Castilla y León, ADEFAN, CECALE, CEIN y el Consejo General de Economistas de España. Goyrigolzari destacó además que Bankia cuenta con una red especializada de apoyo a los negocios de ambas regiones compuesta por más de 150 profesionales, cuya misión principal es entender las iniciativas de los empresarios con el objetivo de poder ayudarles en la expansión de sus compañías y en el descubrimiento de las oportunidades. En la clausura del tercer foro Guadarrama, mientras que Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, apuntó que cerca del 25% de las inversiones realizadas en Castilla y León procede de Empresas de Madrid, Javier Ruiz Santiago, Viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, afirmó que la economía de ambas comunidades autónomas representa el 34% del PIB nacional. En el tercer foro Guadarrama también intervino Isidoro Alaniz, presidente ejecutivo de Global Exchange, quien explicó la historia de esta empresa familiar salmantina, que en sólo 20 años ha pasado de ser una pyme rural a una multinacional líder en la actividad de cambio de divisas, y Benito Vázquez Blanco, consejero delegado de Everis, quien advirtió sobre los importantes retos de la transformación digital en las empresas. Por su parte, Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, recordó que el foro Guadarrama fue constituido en 2015 por la revista, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre las empresas de ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking, tanto en el ámbito empresarial como institucional de ambas regiones. Durante el evento, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica, presentó los terceros premios internacionales Castilla y León Económica a China, Kazajistán, Perú y Portugal, como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados. Los galardones fueron entregados por Jaime Revilla, presidente de Ibeco, a Liu Fan, embajador de China, Fernando Vázquez, socio de Spencer Reducción Analytics, a Bakit Yusen Bayer, embajador de Kazajstán, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, a Reinaldo Portugal, ministro consejero encargado de asuntos económicos y de cooperación de la Embajada de Perú, y Álvaro Escudero Dancausa, director general de Esper One, a Luis Moura, consejero económico y comercial de la Embajada de Portugal. El acto del tercer foro Guadarrama superó los 4 millones de impresiones en Twitter con el hashtag AlmohadillaForoGuadarrama17 y consiguió ser Trading Topic al alcanzar la primera posición en Madrid y la quinta en España. ¡Gracias!